Alianza Petolera cayó derrotado por la mínima diferencia frente al Atlético Junior por la 11ª jornada del Campeonato Nacional, gracias al gol de Luis Careco González sobre el minuto 71 del segundo tiempo. Un primer tiempo del equipo de Boer mantuvo un planteamiento táctico muy ordenado en zona defensiva, aplicando una presión en bloque medio, apostando a la estrategia del contragolpe al momento de pisar el área contraria del rival. Ya en la segunda mitad, Junior apostó a la capacidad individual de sus jugadores en zona 3, y Alianza, al jugar con nueve jugadores en el terreno de juego, se vio descompensado y nunca pudo reponerse ante la adversidad dada en el encuentro deportivo. Tras la derrota, Alianza se ubica en la novena casilla con 14 unidades, y el cuadro juniorista ha cedido en la 15ª posición con 11 puntos. Y en materia de descenso tras los triunfos de Huila y Magdalena, Petolera se complicó aún más. Bajó hacia el puesto número 19 con 1.1 unidades. Panorama complicado para los petroleros, que deberán levantarse de este golpe de agua fría, en miras de no descender hacia la segunda división. Panorama complicado para los petroleros, que deberán levantarse de este golpe de agua fría, en miras de no descender hacia la segunda división. Panorama complicado para los petroleros, que deberán levantarse de este golpe de agua fría, en miras de no descender hacia la segunda división. Panorama complicado para los petroleros, que deberán levantarse de este golpe de agua fría, en miras de no descender hacia la segunda división. Panorama complicado para los petroleros, que deberán levantarse de este golpe de agua fría, en miras de no descender hacia la segunda división. Gracias.